Vaya, me pregunto si los que llaman la atención será por algo. Vaya, menuda mala suerte. El profesor, el tutor de esta clase es Morooka, ¿verdad? Si, es el rey estúpido, probablemente no lo traduzca King Moron. El rey estúpido por Morooka. Por lo menos en la vida real de un instituto, todos les ponen motes a los profesores. No sé cómo en el 3 no le ponían motes a la gente. Tenemos que disfrutar de un año entero de sus sermones interminables todos los días. He oído que va a haber un estudiante de intercambio este año desde la ciudad. O sea, que viene de la ciudad. Rey capullo, rey estúpido, rey... ¿Qué más da? ¿En serio? ¿Un chico o una chica? Un estudiante de intercambio de la ciudad. Igual que tú, Yosuke. ¿Eh? Estás muerto hoy. Sí, eh... No quiero hablar sobre ello. ¿Qué le pasa? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y este es Morooka. Está bien, cerrad el pico. Soy Kinshiro Morooka, vuestro tutor desde hoy en adelante. Lo primero es lo primero, solamente porque sea primavera no tenéis por qué pegarlos unos a los otros como si fuerais babuinos en celo. Mientras yo esté cerca, vosotros, estudiantes, seréis puros como la nieve de... invierno, vamos. Bueno, odio perder el tiempo, pero sea mejor que introduzca a este estudiante de intercambio. Este pobre desgraciado lo han echado de la gran ciudad al medio de la nada como la basura de ayer. Y es... Y es... Y es un perdedor tan grande aquí como lo era ella. Así que, chicas, sea mejor que no os hagáis ninguna idea equivocada sobre... Intentar ligar con él. Di tu nombre, crío, y hazlo rápido. Encantado de conoceros a todos. Puntos suspensivos. ¿Me estás llamando un perdedor? Es puto moroca. Encantado de conoceros. ¿Puntos suspensivos o me estás llamando un perdedor? ¿Me estás llamando un perdedor? Importante elegir. Vacilarle muchísimo. ¿Me estás llamando un perdedor? Tu coraje ha incrementado. A veces en conversaciones de mierda puedes que subas estadísticas. Así que a veces va a haber que elegir... Ya veremos. Elegir lo que veáis. Elegiréis mal de todas formas. Pero esta vez lo he acertado. Tu coraje ha aumentado. Seguro que esto no tiene ningún tipo de repercusión. Vale, está bien. Estás en mi lista de capullos con efecto inmediato. Ahora a escuchar. Esta ciudad está en millas alejada de tu gran ciudad de pervertidos y desgraciados. En más sentidos que uno. Se va mejor que no pienses en involucrarte con las chicas de aquí. Y mucho menos abusar de ellas. Pero yo que sé. No es como en los viejos tiempos. Incluso aquí los críos crecen tan desgraciadamente rápido. Todo el tiempo en cuanto me doy la vuelta. Estáis tonteando con esos malditos teléfonos. Mirando vuestros Live Journals. Esto es referencia... Ah, no me acuerdo. Alguna cosa de estas. Y vuestros My Sitios. Los MySpace, etc. Mister Moroka continúa y continúa. Disculpa, ¿está bien si el estudiante de intercambio se sienta aquí? Eh, disculpa. ¿Está bien si el estudiante de intercambio se sienta aquí? Ah, sí, claro. ¿Lo has oído? Tu asiento está ahí. Así que apresúrate y siéntate de una vez. Sin prisa. Es lo peor, eh. Mala suerte que te hayas tenido que... Que hayas tenido que venir a esta clase. Bueno. Simplemente tenemos que aguantar durante un año. Escuchas a la gente a tu alrededor hablando de ti. Apesta ser estudiante de intercambio a acabar en la clase del King Moron el primer año aquí. Sí, no se lo he pensado dos veces en suspenderte si... Si acabas en su... En su... En su lado malo, vamos. Pero también estamos todos en el mismo bote. Es que lo hace una vez. Voy a pasar lista. Así que espero que todos respondáis de forma ordenada. Está diciendo que es un poco Waluigi. A mí me parecía más Waluigi la primera vez. Igor. Por la nariz y eso. Pero sí, puede ser un poco. ¿Serás capaz de encajar aquí? No sé si me había saltado una frase antes, pero bueno. No sería importante. Es suficiente. Es todo por hoy. Las lecciones normales empezarán mañana. Atención a los profesores. Por favor, ir inmediatamente a la oficina del facultativo para una... Breve reunión... Para una breve reunión. Todos los estudiantes deben volver a sus clases respectivas y no salir de la... Escuela hasta... Próximas noticias. Ah, ya habéis escuchado el anuncio. No vayáis a ningún sitio hasta que no oigáis lo contrario. Me encanta cómo camina. Otra cosa no, pero... De verdad que me pone nerviosa. Me pone de los nervios, más bien, pero bueno. ¿Ha pasado algo? Esas sirenas suenan bastante cerca. No puedo ver nada, maldita niebla. Sí, como todas las veces que llueve últimamente, luego se queda todo nublado. ¿Ya lo has oído? He oído que esa paparazzi está buscando por todas partes a... A esa reportera. Oh sí, te refieres a Mayumi Yamano, ¿verdad? He oído que unos chicos la vieron en el distrito comercial. En realidad, he oído que... En realidad, he oído que... Maravilloso. ¿En serio? Excelente. Hey, Yukiko-san. ¿Te importa si te pregunto una cosa? ¿Es cierto que esa reportera está... Ahora mismo en la... En la posada de tu familia? No puedo discutir esas cosas. Ah, no puedo discutir esas cosas. Sí, supongo que no. No puedo revelar esas cosas. Ah, sí, supongo que no. Oh, sheesh. ¿Cuánto más va a tardar esto? Ah, ¿cuánto más va a... ¿Cuánto más tiempo va a tardar esto? No hay forma de saberlo. Tenía que haberme ido antes de que... De oír el anuncio ese. Por cierto, ¿pruebaste lo que te dije el otro día? Ya sabes, esa cosa sobre las noches lluviosas. No, todavía no, lo siento. Eh, está bien. Es solo que... Oí... A un chico de la clase de al lado... Gritar algo como... Mi alma gemela es Yamano. La... Presentadora realmente. Creo que no es reportera, es presentadora. Atención a todos los estudiantes. Ha habido un incidente dentro del... Distrito escolar. Los... Oficiales de policía... Joder. Oficiales de policía han sido... Eh... Distribuidos por toda la zona escolar. Por favor, mantenedos en calma y contactar con vuestros padres o... Guardianes... Tan pronto como sea posible. Y... Salir de... Del... Terreno escolar tan pronto como podáis. No... Molestéis a los oficiales de policía e ir directamente a casa. Repito. ¿Incidente? ¿Qué? ¿Ha pasado algo realmente? Venga, vamos a echar un vistazo. Por supuesto. Es lo que hay que hacer. Hey, ¿vas a casa por tu cuenta? ¿Por qué no vienes con nosotros? Nosotras. Soy Chie Satonaka. You know, I sit next to you, right? Oh, casi me olvida. Soy Chie Satonaka. Me... Me siento al lado tuyo, ¿verdad? O sea, ¿sabes? La que se sienta al lado tuyo. Por supuesto. Lo... Lo haces. Te sientas a los míos. Sí, a Chie le cambiaron el... Le cambiaron la dobladora. En la versión Golden. De hecho, después del juego este le cambiaron la dobladora en todas las respectivas cosas que salieron porque... No sé por qué, honestamente, pero se la cambiaron. Por supuesto. Bueno, encantada de conocerte. Esta es Yukiko Amagi. Esta es Yukiko Amagi. A mí me gusta más esta, honestamente, pero también porque me acostumbré a jugar por el Golden y no al original, pero bueno. Esta es Yukiko Amagi. Oh, encantada de conocerte. Lo siento que esto sea tan repentino. Venga, no te disculpes así. Me haces quedar como si... Me hubiera criado en una granja o algo. Como si no estuviera bien educada. Solo quería preguntar unas cuantas cosas. En serio, eso era todo. Ah, 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 Miss Satonaka. Ah, Miss Satonaka. Ah, Miss Satonaka. Esto era realmente increíble. Como, la forma en que se movían era increíble de ver. Esto era realmente increíble. La, la forma en la que se movían era increíble de ver. Y, lo siento muchísimo. Ha sido un accidente. Por favor, ten piedad hasta mi próxima paga. Nos vemos, adiós. No seas gracias. Espera ahí. ¿Qué le has hecho a mi DVD? ¿Qué demonios? ¿Qué le has hecho a esto? Está completamente rajado. Ah, mi... Mi... Sería... Prueba del dragón. Básicamente la traducción del DVD. Es... Creo que se me ha roto... Golpe crítico a las gónadas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh, Yukiko-san. ¿Estás preocupada por mí? Oh, Yukiko-san. ¿Estás preocupada por mí? Está bien, Yukiko. Pero... Librémonos de él y vámonos a casa. Es una película a lo Bruce Lee, sí. Básicamente. Parece que está... Que le duele... Muchísimo. Deberíamos dejarle estar. Uh, ¿qué ha pasado con la cámara durante un segundo? Eres Yukiko, ¿verdad? ¿Quieres ir a... pasar el rato a algún sitio? ¿Qué? ¿Quién eres? ¿Qué le pasa? ¿De qué escuela es? No importa eso. ¿Va a ir a por Yukiko-san? Tío, por lo menos... Pensarías que se esperaría hasta que estuviera sola para... Acercarse a ella, para... Ir a por ella. Te ha puesto una... Lata de tap a que... Es alguno de los refrescos del juego. A que... Le hacen un KO. No apuesto. ¿No has oído lo difícil que es el desafío de Amagi? Entonces, ¿vienes o no? No... No, no voy a ir. ¡Está bien! Hasta luego. ¿Qué quería de mí? ¿Qué quería? Obviamente te estaba pidiendo salir una cita. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿No te habías dado cuenta? ¿En serio? ¿No te habías dado cuenta? Estaba... 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 Pero... Aún así... Eso ha sido muy exagerado. Era... Bastante inquietante lo como te ha llamado Yuki de repente. Yo, Yukiko-san. ¿Has vuelto a rechazar a otro... Eh, Yukiko-san. ¿Has vuelto a rechazar a otro... A otro estúpido que buscaba... Amor, eh? Tío, eres cruel. Me rechazaste igual el año pasado. No recuerdo haber hecho eso. ¿En serio? ¿Entonces quieres quedar alguna vez? Mejor no. ¿Por qué no? Eso me enseñará... A... A alegrarme. A entusiasmarme por algo. Bueno, vosotros dos será mejor que nos metáis demasiado con el estudiante de intercambio. Solamente... Tenemos curiosidad. Eso es todo. Siento haberte arrastrado a esto. Venga, vámonos. Todo el mundo está mirando. Maravilloso. Sí, lo de irse con la bici tiene pinta de ser buena idea. Seguro que no pasa nada. Seguro que no pasa nada. ¿Y tú vienes aquí debido a tu trabajo de tus padres? Ja, ja. Pensaba que era algo mucho más serio. Por una vez no están los padres muertos. Tampoco lo comprendo yo, Chie. No pasa nada. Es raro. Los padres están trabajando en el extranjero, pero están vivos que sepamos. Realmente no hay nada aquí, ¿eh? Eso es lo que nos puede enseñar a la gente de fuera. Aunque creo que hay algo del monte Yasogami y creo que en nuestras... Nuestros tintes o... O... Joder. O vasijas o algo así. Son algo famosas. ¡Oh, espera! Y ahí está la Amagi Inn. La familia de Yukiko. Es la posada de Inaba. Ah, espera. También está la... La posada Amagi. La familia de Yukiko la maneja. Es la... Es el orgullo de Inaba. Ah, solamente es una vieja posada. De eso nada. Ha estado en un montón de revistas, como un tesoro escondido. Es una gran posada. Ha estado en marcha durante generaciones y Yukiko va a heredarla algún día. La posada realmente atrae un montón de visitantes a Inaba. Básicamente es la que mantiene a la ciudad... Viva. No creo que realmente eso sea cierto. Así que decirme... Así que dime... ¿Crees que Yukiko es mona, eh? Creo que sí, sí. Es difícil decirlo. Puntos suspensivos. Creo que sí, sí. Es difícil decirlo. O puntos suspensivos. Ya iremos viendo un poco más la personalidad de los personajes y todo eso, pero... No hay veneno en esa pregunta tampoco, pero bueno. Creo que sí, sí. ¡Lo sabía! Venga, no empieces con esto otra vez. Es realmente popular en la escuela, pero nunca ha tenido un novio. Es bastante raro, eh. Venga, para. No deberías creerte eso, ¿vale? No deberías creerte eso, ¿vale? Sí, sí, eh. Sí, sí, eh. Lo siento, lo siento, pero es nuestra oportunidad de hablar con alguien de la gran ciudad y apenas ha dicho una palabra, el protagonista tampoco ha dicho mucho honestamente, pero bueno. Hey, ¿qué es eso? Hey, ¿qué es eso? Vale. Así que la estudiante del instituto salió de clase temprano y vino por esta calle. Wow, ¿quién podría imaginarse eso colgando de una antena? Yo también quería verlo. Yo también quería verlo. Oh, te llegaste demasiado tarde. La policía y el departamento de bomberos lo acaban de bajar hace un momento. Ay, ha llegado demasiado tarde. La policía y el departamento de bomberos lo acaban de bajar hace un momento. Bueno, creo que es terrorífico. No puedo creer que un cuerpo muerto apareció alrededor de aquí. Bueno, creo que es horroroso. No puedo creer que un cadáver apareciera por aquí. Espera, ¿qué acaba de decir? ¿Un cadáver? El departamento de bomberos porque está en una antena, cojones. Buenas. Hey, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Ha ocurrido algo? ¿Teníamos curiosidad o solamente pasábamos por aquí? Las tres son verdad. ¿Ha pasado algo? ¿Teníamos curiosidad o solamente pasábamos por aquí? Pasábamos por aquí. Pasábamos por aquí. ¿Se me tenía que haber ocurrido que eso podría ocurrir? Ese maldito director, le dijimos que no vinieran por aquí. ¿Conoces a este tipo? Soy el detective Dojima, su guardián. Bueno, ¿cómo puedo decir esto? Espero que te acompañes con él. Soy el detective Dojima, su guardián. ¿Cómo digo esto? Espero que os llevéis bien con él. Pero vosotros tres realmente tenéis que dejar de pasearos por aquí y ir directos a casa. Adachi, ¿cuánto tiempo te vas a comportar como un novato? ¿Quieres que te vuelvan a enviar a la oficina central? Tutor, sí, más bien. Lo siento. Vete a limpiarte la cara. Vamos a ir por los alrededores a recopilar algo de información. ¿Era esto de lo que se trataba el anuncio? ¿Qué significan que estaba colgando de una antena? ¿Qué querían decir con que estaba colgando de una antena? Hey Yukiko, ¿por qué no vamos a Junes en algún otro momento? Buena idea. Está bien, nos vamos. A partir de mañana, vecino, hagámoslo lo mejor que podamos. Y esto es de lo que se va a tratar el cuarto juego. Va a haber asesinatos, tun, tun, tun. Y... Va a haber que resolverlos. O más o menos, ahora lo veremos más adelante. Las dos se han ido. Decides irte de la escena del crimen. Y tu tío es detective, o sea que estás muchísimo en el ajo. Anda, mira. Pero... ¿Podemos ir ya a los sitios? Vamos a golizmear. ¿Puedo volver al instituto? Acabo de salir de ahí, lo dudo. Maravilloso. ¡Eh tú! No sabes que hay una orden de irse a casa. ¿Qué pasa si te atrapan haciendo algo malo? Vete directamente a casa, ¿lo oyes? Estupendo. Distrito comercial. Vamos a golizmear y a ver si se pueden comprar cosas ya. ¿Tengo dinero? ¿Cómo lo miraba? No lo sé. ¿Qué más da? Eres un estudiante de Asugami. Deberías... Haber recibido la orden de ir directamente a casa hoy. Ve... Venga, vete a casa. Creo que hoy no voy a poder hacer nada. Hay un póster. Los siguientes libros sean... Saldrán el 20 de abril. El hombre... Adorable. 1200 yenes. De la famosa serie... Hombre. Ahora a la venta. Métodos de estudio experto. 2800 yenes. Muchos libros. ¿Los puedo comprar ya? No, todavía no. Todavía no. Creo que hoy no voy a poder hacer nada aquí. Así que guardemos. Siempre. Se podrán comprar refrescos, ya lo dudo, pero voy a mirar. A lo mejor me dejan ver de verdad todos los sitios donde puedo ir ahora. Están vendidas ya todas. Por lo menos puedo pasar para acá ya. Para ver más de los sitios que tendremos que ver más adelante. Supongo que los iré introduciendo cuando tengamos que irnos. Y lo bueno que tiene el Persona 4, o por lo menos el Golden con respecto al 3. ¡Cuadrao! Tengo viaje rápido. Vámonos de aquí. Y así tendremos que ahorrarnos muchas caminatas. Sí me acuerdo que a veces se me olvidan. Yunes. No puedo hacer nada aquí todavía. Ya lo veremos más adelante. Esto es el puñetero anuncio este que sale a todas horas en la televisión. Y que no nos cansaremos de ir. Hay más policías. Todo lo que me dejan hacer nada por aquí. Esto es el camino al instituto. Que hay un río, vamos. El río. Y un viejo. ¿No es este río fantástico? Se llama Samegawa. Y tiene un montón de peces. Es un río bello y maravilloso. Estoy viendo coches de policía pasar a todas horas hoy. ¿Ha habido algún tipo de accidente? Vale. Vámonos. Creo que hoy no va a haber nada más que hacer aquí. Por ahora. No, no hay nada más que hacer aquí. Vámonos del río. Y vámonos a casa directamente hoy. Sí, pero ya tendremos tiempo para ver todas estas movidas. Uh. Rumores. Fue terrible. Estaba haciendo algo de trabajo en la granja. Y la policía pasó a preguntarme. Que es un mundo tan peligroso hoy en día. No me puedo relajar ni cuando me voy a la compra. Y hoy iba a comprar. Tomates pequeños del alma. A lo mejor busco una introducción mejor a eso. Para la cena hoy también. Eh. No es problema. He venido aquí. Puedes tener algunos. Te puedo dejar algunos ya que los he recogido de mi jardín. No pasa nada. Cualquiera puede empezar su propia huerta siempre que tengas algo de espacio sin utilizar. Algo de terreno sin usar. Eh. Toma como por ejemplo ese terreno que hay justo al lado de la casa de Dojima, por ejemplo. Es más que suficiente para. Para. Para poner una buena huerta. Oh. En serio. Si empiezan. Su propia huerta aquí. Significaría que podrían. Que podría esperar que compartieran sus vegetales que cultiven conmigo. Maravilloso. Ya. Veremos un poco más. Cuando vuelvas a casa se volverá por la noche. Esto es igual que en el Persona 3. Cuando vuelves a casa es de noche. Pero hoy no hay nada que hacer. Literalmente ni siquiera me dejan comprar en las tiendas ni nada. Vámonos. A sobarla. Por hoy. ¿Por qué había un asesinato? Les dejo. Pero. No podremos perder más tiempo ya. Ahí está. No. No.